hay especímenes muy hermosos y exóticos que se buscan como mascotas, pero estos al escaparse o ser liberados crean muchos estragos, un especímen que tiene tal cualidad son los tengu, así que aprendamos de ellos, estás en city animal, un canal de youtube especializado en el reino animal, por lo que suscríbete para que aprendas más de animales, comencemos con el vídeo estos singulares reptiles son buscados como mascotas al tener una fisiología muy particular, colores llamativos y un gran tamaño, esto ha provocado que ciertas personas los busquen para tenerlos, esto no es ningún contratiempo, el problema viene cuando se les escapan o se liberan en lugares a los cuales no pertenecen, ya que se adaptan bien y se reproducen con mucha facilidad, esto se da porque son especímenes con una tasa reproductiva y éxito de que sus crías crezcan adultos, esto es común en lugares con clima tropical o cálido como los hay en estados unidos, por lo que se han convertido en especies invasoras en algunos estados, ya que estos son habitantes de sudamérica, sobre todo en brasil, llegando a bolivia, paraguay, uruguay y al norte y centro de argentina, estando en selvas tropicales, subtropicales y regiones templadas, así como pantanos y matorrales, teniendo algunas adaptaciones a diferentes climas, esto es una condición que les permite adaptarse a otros lugares. su cuerpo recuerda a los lagartos monitores, ya que son insimilares, pero esto es meramente convergente, ya que difieren mucho genéticamente, siendo una condición evolutiva. son una especie que crece a un tamaño muy importante, ya que dependiendo el sexo pueden alcanzar un largo de la cabeza a la punta de la cola de 90 a 120 centímetros, los cuales llegan a pesar unos 3 a 8 kilogramos. de adultos tienen un color muy particular, ya que tienen un patrón en sus escamas de negro en conjunto de franjas blancas, que se ven de forma peculiar, sus cabezas son cuadradas y voluminosas, sus orificios nasales son muy visibles, cuentan con ojos pequeños, pero sus pupilas tienen una particularidad que los distingue, ya que son redondas, no en forma de rendija como otros lagartos similares de la región, con bocas grandes y pequeños dientes, la región del maxilar es muy prominente y sus escamas son más grandes y circulares en esta porción, tienen cuerpo alargado y rechoncho que se mezcla con el perfil de sus cabezas, con una cola igualmente gruesa que se va ensanchando en la región distal. sus patas son algo cortas, ya que su cuerpo tiende a alzarse poco del suelo, pero son sumamente grandes y musculosas, con 5 dígitos que cuentan con garras sumamente firmes y grandes. su dimorfismo sexual, aparte de que los machos son más grandes, cuentan con un mayor crecimiento en la garganta, esta papada es su principal atractivo sexual y es más grande en ellos, es complicado sexarlos sin un punto de comparación. son especímenes solitarios, que forman grupos en pocas ocasiones de manera provocada cuando es época de reproducción y crianza, pero no son muy territoriales, ya que se les puede ver en conjunto a otros en un mismo lugar, teniendo algunas peleas pero de manera general son muy tolerantes entre sí, donde se les ve tomando el sol o buscando comida juntos, pero el que se les vea en grupos no significa que interactúen, son reptiles diurnos que se mueven cuando lo amerita para buscar comida o un refugio, moviéndose rápidamente, llegan a caminar de forma bípeda a nadar y hasta escalar. cuando no están recolectando y consumiendo comida, se les ve descansando en la tierra o en sus madrigueras que ellos mismos excavan. tienen una condición que se ha visto, ya que son poiquilotermos, es decir animales que regulan su temperatura a partir del ambiente, esto lo rige el mayor tiempo, pero en época de reproducción se ha visto que en las noches aumenta su temperatura corporal en relación al ambiente, esto se ve en la época de reproducción y se debe a que le permite tener una mayor actividad para que puedan encontrar una pareja y reproducirse, lo que es particular ya que es un evento que los difiere de otros reptiles, siendo un eslabón que puede teorizar porque otros vertebrados pasaron a ser homotermos, una de ellas pudo deberse a la reproducción, aun con esto llegan a hibernar, lo que ocurre en los primeros momentos del invierno del hemisferio sur. su principal sentido es una mezcla entre el gusto y el olfato, ya que como otros lagartos y serpientes cuentan con una lengua bífida, que exponen constantemente para que con ello su lengua obtenga partículas químicas e introducen su lengua en su boca y las colocan en un órgano especial que les permite conocer su ambiente, este órgano se llama homero nasal, además sus ojos les permiten identificar movimiento con detalle y sus oídos aunque no muy desarrollados también les permite escuchar, estos se comunican con una especie de bufidos y posturas. son animales omnívoros altamente oportunistas, por lo general buscan huevos, sobre todo intentan localizar los nidos de tortugas y cocodrilos, para rascar este montículo de tierra y desenterrar la descendencia de estos reptiles para comerlos, tienden a ser muy rápidos, estar alerta e inteligentes, para poder escabullirse de las fauces de los cocodrilos, además consumen otros animales de menor tamaño, como insectos, arañas, reptiles, aves, mamíferos, entre otros, sumado que consumen frutas y hojas, hasta logran consumir carroña si es necesario, por lo que son muy oportunistas. su reproducción ocurre entre septiembre a diciembre, estos detectan a la hembra en celo a partir del aroma y las feromonas del ambiente, las cuales se movilizarán hasta encontrarla, si se topan con otro congénere masculino, pelearan para demostrar su superioridad, el victorioso es quien gana el derecho de reproducirse, lo que se espacia un año para las hembras, pero los machos salen en búsqueda de otra para reproducirse, por lo que son poligínicos. las futuras madres buscaran un lugar para escarbar su nido, a veces en termiteros, donde ovopositaran unos 36 a 54 huevos, los cuales son incubados por 63 días, pero puede prolongarse la eclosión, ya que estos dependen de la temperatura y la humedad, por lo general es de 24 a 28 grados centígrados. son independientes en el momento que nacen, llegan a medir 18 centímetros y son sumamente delgados, con un color verdoso. antes del primer mes de edad, mudaran de piel y al cabo de un año habrán duplicado su volumen, no encontré en que momento entran a la madurez sexual, pero comparándolos entran al año y medio. su promedio de vida tampoco está reportado en vida silvestre, pero se calcula alcanzan unos 20 años, son presa de muchos depredadores de las selvas amazónicas y sus alrededores, como nutrias gigantes, pumas, jaguares, serpientes, cocodrilos, aves rapaces, entre otros, pero son muy elusivos y muerden fuertemente para defenderse. en estado de cautiverio viven unos 15 a 20 años, se pueden ver en zoológicos, pero son principalmente buscados como mascotas, estos llegan a ser muy tolerantes, pero como otros animales se pueden defender y ser agresivos, eso depende mucho del comportamiento del individuo en sí, requieren de adaptar muy bien su entorno para que se adecúen. estos especímenes se encuentran en preocupación menor, tal vez en algunas regiones ha disminuido, pero en general es estable, los cuales presentan ciertos problemas como otros animales de la localidad, como la destrucción de su hábitat, la deforestación, entre otros, tal vez su principal problema es el tráfico ilegal de ellos, pero lejos de tener problemas ellos causan otros, ya que cuando se escapan en extensiones que no son su hábitat, crean un desequilibrio, ya que no tienen muchos depredadores y cuentan con una tasa de reproducción muy amplia, por lo que si quieres uno, es un compromiso que tendrás durante toda su vida, por lo que no los liberes. su rol consiste en ser depredadores, equilibradores de ciertas poblaciones de especies, también son presa de otros depredadores y al consumir frutas son diseminadores de semillas. para la economía es una mascota que genera ciertos ingresos a tiendas de mascotas, donde se venden todos los objetos para adaptarles un espacio donde se puedan desarrollar adecuadamente. un reptil grande que puede ser querido como mascota por su forma y colorido, un peligro para la ecología donde no es su hogar natural, pero son muy curiosos y un ejemplo de como los animales poiquilotermos pasaron a ser homotermos, esos son los tegu, si te gusto el vídeo, aquí podrás ver un vídeo de un depredador natural de ellos, el tlacuache acuático, en esta parte podrás ver nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas si quieres conocer más de animales y aquí está mi canal de videojuegos, citygamer, donde verás juegos muy curiosos y tenemos directos, nos vemos en un próximo vídeo.